Aquí, su nombre es Cristo Por tus amas, yo soy salvo Por tu sangre, yo soy niño Eres mi sanador De las cenizas me levantaste De las nietas me descartaste Eres mi sanador Por tu muerte, tengo vida Oraré contigo para siempre Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi libertador